Anillo. Todo estaba oscuro y en silencio. Me pregunté cuánto tiempo llevaba allí y, aunque me aburría, estaba dispuesta a ser paciente. Recordaba el día en que me dejaron tirada allí dentro, entre perusillas y polvo y un pequeño lápiz que había sido olvidado después de que lo mordisquearan con saña. Me estremecí y sentí pena por él, pero estaba convencida de que a mí no me podrían destrozar de tal forma. Y de pronto noté una sacudida y la presión hizo que mi cuerpo zumbara, emitiendo un ruidito chillón. La agitación se adueñó de mí. ¿Iba a salir? ¿Por fin? Se había pasado por un resquicio encima de mí una luz azulada. No me di cuenta de que era de noche hasta que pude ver la luna menguante en el cielo, y si hubiera podido respirar, estaba segura de que el aire resultaría delicioso. Oí la llovizna que caía y añoré aquellos momentos en los que mi dueña dejaba que me mojara cuando paseaba bajo la lluvia con su amante, antes de que me condenara la soledad en aquella caja. Intenté mirar a Anatoly cuando me sacó de mi encierro y rodeó uno de sus dedos conmigo. Sentí la rabia en ella y luego el dolor. Cayó agua sobre mí y me di cuenta de que la lluvia estaba dentro de aquella habitación. Las lágrimas caían de sus ojos sin parar y gimoteaba a la vez que me daba besos tiernos y suaves. Así estuvo un tiempo, hasta que el sonido de unas campanadas quebraron sus sollozos. La torre del reloj se iluminó suavemente, mientras las agujas marcaban las dos. Ella suspiró y me deslizó suavemente lejos de ella, dejándome sobre el alféizar de la ventana abierta. Si hubiera tenido labios, habría suspirado, porque ante mí solo se abría una posibilidad. Ella iba a abandonarme. Tal vez sentí pavor, pero solo noté en mi conciencia el mar embravecido de sus sentimientos y el agua que caía sobre mí, ella volvía a llorar. Noté cómo alzó la mano. Tenía algo agarrado con fuerza que no supe ver y en segundos noté un gran golpe que estalló sobre mí y me hirió, dejándome totalmente inservible. Un grito desgarrador escapó de sus labios que se sobrepuso al mío y por primera vez y después de tanto tiempo sentí odio hacia aquel muchacho inglés que me había entregado a ella como prenda de un amor apasionado y eterno, porque su promesa fue fugaz y solo serví para pagar su deseo. Bruscamente, Anatoly descargó otro golpe sobre mí y este resultó tan brutal que caí hecha pedazos a sus pies. Las esquerdas de mis tafiros, que habían nacido conmigo, se dispersaron a mi alrededor y un desesperante vacío se adueñó de mí, mientras mi conciencia se sumía en un letargo profundo, del que sabía no iba a despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!